Imagino como sientes por quien sientes Porque yo siento como siento por quien no debo sentir Un revulsivo que prendía mi otra estima Más llamas sentidos, calor irreemplazable Producto del deseo insoportable Desinhibición y las ganas cuando arde Adrenalina, hormonas y el desastre Un amor sin roce que así nace Que otra dama desplega a sus alas Emigrando a tu boca, a tu pecho, a tu espalda A sus anchas, a escondidas de los llantos de mis ruinas Destruyendo lo que encontraba a su alcance Mi pie se ha vuelto gruesa En mis ojos se escampa de todo esa trilesa Como te brillan los ojos con esa Se percatan en la masa Que no lo buscas pero no lo evitas Y se te planta adelante, subyace Pa' erizarte la dermis Sin palparte te busca las cosquillas Surcando como cordilleras todas tus costillas Atravesando sin retornos los terrenos Los terrenos fanganosos Pasos en falso Por arena movidizas que le muestran a tu cora La más transparente, verdad pura y concisa Una cruda realidad, masoquista La que te prestas Porque no puedes pasar otra noche de estar Sin que te arrope y te guardes De la falta de cariño que tu cuerpo manifiesta Que otra dama desplega a sus alas Emigrando a tu boca, a tu pecho, a tu espalda A sus anchas Escondidas de los llantos de mis ruinas Destruyendo lo que encontraba a su alcance Mi pie se ha vuelto gruesa En mis ojos se escapa de toda esa trileza Como te brillan los ojos con esa Se percatan en la masa Mantuviste mi chaleco de peligro fuera De balazo a prueba Hasta que de la noche a la mañana llega El tiro inesperado Acaba hundiendo el tejido Y haciéndola mella Dejando la huella Y como el cuece al caer Como quema Un alma carbonizada Tirada en la arena Media hasta una bandera En la orilla de una playa virgen ¿A quién la grito? Yo detente En este funeral de caracola Que regala la corriente Quien te cala hondo No va a detenerse Que si te acabas ahogando Que descanses Que otra dama desplega a sus alas Emigrando a tu boca A tu pecho, a tu espalda A sus anchas Escondidas de los llantos de mis ruinas Destruyendo lo que encontraba a su alcance Mi pie se ha vuelto gruesa En mis ojos se escapa De toda esa trileza Como te brillan los ojos con esa Se percatan en la masa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!